Falta Ferreira, perdió por aquel sector, recupera el número 15 de Bellavista, el futbolista Tomás Ferreira, Ferreira que toca con Sandín, Sandín al medio para la posición de Xeladian, Xeladian la pone para Perdomo, la mató de pecho el 40 hasta el primero, Perdomo tiró al arco pintado, Perdomo pintado otra vez, le quedó a Nicolini, ahora la puso al medio, ahí está Perdomo, la sacaron gol. Gol de Bellavista, gol de Bellavista, Joaquín Perdomo, después de dos tremendas intervenciones de Federico Pintado, el cabezazo, y Joaquín Perdomo, el número 40, explotó el estadio Nazafi, increíble, después de dos grandes intervenciones, le quedó en la cabeza la pelota a Joaquín Perdomo, hoy por eso, está ganando Bellavista, en 35 minutos del segundo tiempo, Joaquín Perdomo, abre la cuenta, Bellavista 1, la cual en vos, cero. Bueno, la verdad, una gran jugada del número 40, que intentó no una, no dos, sino tres veces, y notable también Federico Pintado en el arco, que logra contener el remate del número 40, dos veces, una serie de rebotes en el área, logra dejar la pelota al delantero, que con la tercera de la vencida, Eduardo Palacios en la línea no la pudo sacar, nada que hacer para el golero que se la jugó toda, de esta vista, abre el marcador desde los pies de Perdomo, y no vamos a decir que es merecido, porque la verdad que el segundo tiempo fue muy malo, pero con una serie de rebotes, a veces un poco la fortuna donde le queda la pelota, abre el marcador y de esta vista, se empieza a prender ahí en la tabla para el segundo centro. Y ahora ahí va a llover el centro de Gorgoroso, 51 por micronómetro, el centro y se termina, fue hasta Pintado en el área, el centro de Gorgoroso, ¡Dugla! ¡Gol! 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 ¡Tacuarenbo, fútbol club! ¡Dugla Chardel! La última bola en la rula giraba, cuando vino al área, Colorado el 9 de Douglas Chardel, para dejar Colorado de vergüenza besadita, que va a llevarse un empate in extremis, que se lo merece Tacuarenbo mínimo, un punto, se tenía que llevar a esta gente que vino del norte, a repletar la tribuna visitante, Douglas Chardel le dijo que sí, a la pelota con la cabeza, gran centro de Gorgoroso, el número 21, Douglas Chardel, el goleador del campeonato, aquí estoy yo, Tacuarenbo 1, Bellavista 1, a los 52 minutos, Douglas, ¡Dugla lo empata! ¡Partidazo aquí en el Prado! Y bueno, y voy a cambiar la figura, si había sido alguien que había levantado en el primer tiempo era Douglas, y en el segundo tiempo quien había demostrado era él, un centro exquisito y un cabezazo espectacular para darle el empate a Tacuarenbo, más que merecido, un golazo, que nada que hacer Medina que se tira para atajarla, se lleva a un punto merecido, más que importante para lograr el segundo censo, y Tacuarenbo sueña con ser de segunda edición. Terminó el partido, cerramos el gol y contamos todo lo que pasó luego del tanto. En 101.7 FM Tiempo está relatando Iván Vuela y comentando Erika Correga. Señoras y señores, terminó el partido 52-40, después del gol se le fue la moto a Ferreira, a Luis Ferreira vino a festejarle el gol a los suplentes de Bellavista, lo salvó el árbitro porque se lo iban a comer crudo, lo sacó el árbitro que lo echó, tarjeta roja para el once que se fue corriendo al vestuario porque aparte quedaron todos sus compañeros petejando en la otra tribuna, lo iban a matar literalmente al once, se fue pultado después, no lo dejó ni mover de la mitad de la cancha, puntazo impresionante de Tacuarenbo por cómo se da la realidad de eso. El punto es justo para lo que se vio el partido, pero Erika lo importante de este punto está en llevárselo en el minuto 52, dos minutos después de pasar a la hora. Sí, la verdad que espectacular, espectacular cómo se dio la gente, sumamente emocionada, festejando con los jugadores, cómo se da eso que estás diciendo que fueron dos minutos pasados, pero más que merecido, la verdad que demostró, sobre todo en el comienzo de segundo tiempo, después se quedó un poco porque el partido ya no lo merecía, no había generado tanto, ahora con un poco de problemas en la mitad de la cancha, pero jugadores llorando, como lo vemos a Borboroso, llorando abrazado de palacio, con sus compañeros y con la gente, la verdad que es un desahogo para Tacuarenbo, que se iba a ir justamente con las manos vacías para el norte, y se llevó un punto de oro.